La última movilización conformada por las iglesias y organismos apolíticos obligó a la mandataria de Honduras regresar al Congreso la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo por no cumplir su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en niñas y adolescentes. El veto se oficializó durante el fin de semana en su cuenta oficial de Twitter. Me parece que si la Presidenta lo ha enviado al Congreso Nacional tiene sus razones porque quiere promover una política de educación integral que permita que reduzca estos índices. La Iglesia pide que la ley sea socializada con los actores especializados en la materia y que la implementación de clases de equidad de género no sea impartida en las aulas de clase. Bueno, en algunas cosas como género, la palabra género que no estamos de acuerdo, verdad, nosotros conocemos ese trasfondo que hay, los problemas que acarrean todas esas condiciones y miramos nosotros Alejandra, viajando al futuro, lo que ha sucedido donde esta ley ha sido avalada, donde esta ley se ha aplicado Argentina, lo que es Canadá, lo que es Estados Unidos, lo que son estas naciones como Chile, donde se está mirando que no bajó el índice de mujeres, verdad, o jóvenes embarazadas, sino que más bien incrementó. La Comisión de Educación del Congreso Nacional más bien exhortó a la Presidenta sancionar dicha ley, pues en los últimos 12 años, 142 mil niñas han sido abusadas en el país. Además, descartan que simplemente la ley de ideología de género. Yo le pido a la Presidenta de la República que esta ley hay que sancionarla, porque en los últimos 12 años, 142 mil niñas han sido embarazadas. Que este año, en mi pueblo, Santa Bárbara, al mes de abril, ya iban 900 niñas en Santa Bárbara que han sido embarazadas. ¿Y quién habla por estas niñas? Y aún más, lo más delicado, cuando esas violaciones y esos abusos vienen del seno familiar y de un amigo que llega a la casa. Esto es un tema que hay que pararlo. Y aquí no hay ningún debate, no hay ninguna disputa, porque ellos están hablando de ley de ideología de género y todo eso. Nosotros estamos hablando de prevención de embarazo, entonces no hay debate que sostener. El artículo 216 de la Constitución de la República establece que, cuando el Ejecutivo devuelve un proyecto de ley al Congreso Nacional, se deberá someter a discusión y se deberá ratificar con un tercio de votos de los 128 parlamentarios, es decir, 86 votos, y así pasarlo de nuevo al Ejecutivo ratificado constitucionalmente. Se espera que durante la presente semana inicie los acercamientos para su socialización. Con el apoyo en cámaras Darwin Rodas y la edición Roberto Briseño. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.